Buenas tardes, buenos días amigos, buenas noches, depende de la hora que ustedes vean este video. Miren aquí tenemos la pesca de este día, por aquí la tenemos dentro del agua para que se mantenga fresquito los chimbolos. Gracias, porque nos escribió un primo que quería venir a comer chimbolitos, a comer botillos y pues aquí se los tenemos ya. Yo estaba en San José pero me tocó venirme porque pues la gente confía en uno que uno le puede agarrar pescaditos y lo hacemos con mucho gusto. Quiero mostrarles para que vean la chulada de chimbolos que atrapé esta mañana. De verdad que chimbolos muy bonitos. Y pues miren, aún están vivos, o sea que no hay nada más fresco que esto. Venir uno a comerse el pescadito recién agarrado también hay bastantes filines, agarré bastantes filines. Y la verdad que bueno, para esa gente que no sabe, nomás decirles que este pescado ya no crece más. Es el tamaño máximo que alcanza porque no deja de haber quien cree que son pescaditos pequeños, pero esta especie ya no crece más. Y de verdad que es el pescado que más nos piden, es el que más nos encarga la gente. El chimbolo ese es famoso porque yo mando para Canadá, para Estados Unidos, para México alguna vez. Entonces, de verdad que es el que más encarga la gente. Y nosotros nos vamos a ir para allá, para aquellos almendros, a cocinar unos y a pasar un rato allá. Así que ahí estamos amigos. Que barbaridad medio los puse, mire. Y de voladas se cocieron. Filines van a acertar ahorita. Que fiero, feo, ese asco que me agarró. Esta es una técnica que la inventaron 100% los agentes del llano. El buti asado en vara y la verdad que es lo mejor que, de la mejor forma que se puede comer el buti así. Yo creo que esto ya está. Un poquito le falta. Está caliente, dijo él. El filín le cuesta bastante. Bastante más dorar se va. Sí, el filín le cuesta más. Destapenme esto. Ay Dios, estoy pedo. Destapenme este bolado. Un frijolito, dijo Chencho. Este palo ya se va a quedar sin hojas. Pues ya se quedó sin hojas, más bien dicho. Echar unas, dos libras de frijoles. Dios, como le pegan las brasas. Ahí va a ser su guillada la que va a dejar adentro. Sí, fíjate. Y le falta todavía bastante. Y así, cocijo ya están. Lo que pasa es que cuesta que se doren. Este limón quizás fue el que dejó, no vea, en el arca. Para que hubiera semillas. Lo bueno es que este año no hay que preocuparse por desgranar maicillo, al menos ahí donde yo. No hay ni mierda. No. Como unas cinco cargas, irán a salir de lo que el año saqué, como 23, el año pasado. O sea, al caso irán a salir unas cinco hoy. Y como yo veneno, dijo, dicho que yo no gasto un cinco en tirarle a esa plaga. Saqué eso ya. Pero ya están. Hasta maromas vienen haciendo. Y la gente que fumigó casi igual los tiene. ¿De qué sirve entonces ver fumigados? Sí, porque ellos de aquellos los fumigaron dos veces de seguido. ¿No les digo pues? No. Bueno, ya se recordaba. Sí, sí. Es que esa plaga, esa plaga se apodera cuando no llueve bastante. Cuando no llueve bastante, sepa lo que esa plaga se apodera. Y una vez se apodera, aunque fumigue uno como fumiga, ya es difícil. No le da vuelta a eso. Y el filín es pura carne asada, huele. Y ese tito, dicen que para que vaya a firmar lo andan vigiando los hermanos. Al rato lo van a torcer. Y el juez ha desvertido. Y pues miren amigos, así es como, gracias a Dios, nos hemos hecho otro almuercito acá en el, bajo el almendro. En el río Lempa. Con puros bustes asados, así en varita. Esa técnica, como digo yo, de asado. Eres 100% de gente del Llano Las Majadas. Un saludo para la gente del Llano Las Majadas que nos ve. También un saludo para la gente de San José Capulín. Gente de la Junta. Gente de todo nuestro El Salvador, dentro y fuera de las fronteras. Pero ya les digo, miren cuánto cuatro ojos. Ojalá los hayan alcanzado a ver. Y están mansitos porque la gente casi no les, casi no les tira piedras ni nada. Pues ya les digo, esa técnica de, de coser así el bote en varita. Es de la gente del Llano. Y de verdad se los digo. El sabor del pescado asado. En una varita de esas a las brasas. De verdad que no tiene comparación. El bote es bueno de varias maneras. De todas las maneras que ustedes se pueden imaginar. Fritos, dorados, pupusas, asado en comal. Pero así asaditos en varas. Con frijolitos, chilitos, clamato. Mi respeto es de verdad. Yo casi no como pescado. Pero así, un par de bote así no los puedo resistir. Así que la invitación está hecha amigos. Miren, este es un nido de mojarran. Así hacen los nidos las mojarritas. Pues como les digo, la invitación está hecha. Si alguno de ustedes quiere venir a disfrutarse acá con nosotros un par de botes. Avísenme. Escríbanme en Facebook. Allí nos van a encontrar como Pacheco Alexander. Y déjense venir. Estamos en propia temporada de botes. Estamos en propia temporada de botes. Así que, pues aquí conmigo tienen un amigo. Y casi tienen garantizado la comida de botillos. Porque Dios, Diosito nos bendice a nosotros. Así que ahí estamos con un videíto más para todos ustedes. Echenos la mano ahí. Por favor, vean. Aunque sea unos dos anuncios. Porque así nos ayudan a seguir subiendo videos. Y pues nosotros vamos a regresar a seguir comiendo botillos. Porque cuando venimos aquí, comemos hasta tres, cuatro veces. Porque los amigos, pues que vienen de lejos, les gusta aprovechar. Así que una vez más, reitero la invitación para todo el que quiera venir a acompañarnos aquí. Aquí podemos dormir en el almendro y cenar aquí. Así es de que bendiciones para todos. Gracias. De verdad que sí está caliente, pero... Pero, ey, ya van a empezar a salir las iguanas, pero... No tiraron tortillas aquí a la brasa. Ya está bien caliente. Sí. Aquí está el clamato. El sabor que tiene el filín es mejor que el de embute. Sí. Mil veces. Estos casi se quemaron. Bueno, a buen punto están esos, la verdad. En el verano.